Música Me opsche ¡Apulco me la! ¿Cómo estás? Bienvenidos al programa A vos, especialmente, bienvenidos Vamos a saltar Hola, soy Cari Barra ¿Cómo andás? Mi nombre es Emiliano Rela y esto es Etiquetados Tenemos muchas cosas en el día de hoy para vos, caros Porque vos sos el gran protagonista Yo soy Diego, tengo 9 años A mí me gusta hacer robots Somos una banda Soy Julia y me gusta bailar hip hop ¿Cómo eras vos cuando eras chiquita? Insoportable Era terrible I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out, face out, I'm losing all control Fill up my car Mazel tov Look at her dancing Just take it off Let's paint the town We'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it And do it And do it Let's live it up And do it And do it And do it Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it Here we come Here we go We gotta rock 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 Easy come Easy go Now we on top Feel the shot Body rock Rocking don't stop Ay, cómo me gustaría tener un velero ¿Vas tenés velero? No, no tengo velero No, no aposta que yo quiero tener un velero Me encantaría Bueno, action Es la gaviota Uh, la gaviota Chajá Chajá Action Es mi tengo hambre ¿Sí? Ay, sí Me comería un tosado de jamón y queso Con tomate también Oh Y me tomaría Un jugo de naranja No, una chocolate No, un café con leche Ya That's a nice gonna be a good good night Caro Eh, bueno, quería decirte que la pasé muy bien hoy Sí, muy bien ¿Bueno, vos? Eh Ah, no Eh Bueno, no sé Bueno ¿Querés que me cambie el color de la remera? Ah, sí No te gustó mucho el color No está mal, es un rojo que queda bien con el pelo ¡Ah, el pelo! Si querés puedo bajar el... No está tan parado, pero es medio como... Uy, el pelo, cambiármelo Ay, se fue ¡Emi! Ay, se fue Le quería decir que lo pasé re bien ¡Emiliano! ¿Qué? ¿Te fuiste? Y sí, si no me das bolilla Pero si estaba escuchando música Ay, pero sos colgada Te estaba preguntando si la habías pasado bien Sí, bien Se preparaba, buenísimo Yo también lo pasé muy bien ¿Y ustedes cómo lo pasaron? ¿Bien? ¿En familia? ¿Con amigos? Buenísimo entonces Será entonces hasta la semana que viene Yo soy Caro Yo soy Emi Y esto fue... Etiquetado Chau Etiquetado Voy a estar Etiquetate sin dudas Etiquetados Nos podemos encontrar Etiquetados Y se te ocurra cambiar de canal, por favor Claro, porque ya empieza Etiquetados Muchas cosas vamos a tener Muchas cosas, nos vamos a divertir Vamos a bailar, vamos a cantar Sí, así que no te muevas de ahí Ya empieza Etiquetados 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 Nos volvemos a encontrar Tete 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 Gracias.